No olvides suscribirte a este canal, compartir el video y activar la campana de notificaciones. Abajo en la descripción les dejamos el enlace para que vean la historia completo de la lucha libre mexicana, el médico asesino Cesario Manríquez. En nuestra lucha libre fue tan trascendente la imagen del médico asesino que al cabo del tiempo muchos han sido las versiones que se han inspirado en él, aunque la mayoría con poca fortuna. Después de que el enfermero fuera el aliado ideal de Cesario Manríquez, vino la versión de un imponente Dr. Wagner y al poco tiempo nació Dr. Marcus, quien prefirió dejar la medicina a un lado para convertirse en el escandaloso Gran Marcus. Juan Chavarría, Gran Marcus. Originario de la comarca lagunera y de la que cuando fue famoso dijo que él no era de ahí, sino que el lugar le pertenecía, inició su entrenamiento a los 17 años con un imponente 1.92 de estatura y 92 kilos de peso, lo que provocaba la similitud de imagen con el médico asesino, razones por las cuales los nombres propuestos para su debut fueron el quiropráctico y Dr. Marcus, pero él pidió ser Gran Marcus. A su llegada a la capital a inicios de los años 70 por su tonelaje y presencia, ocupó de inmediato lugares estelares naciendo piques intensos con gente de su calibre como Carlos y Raúl Mata, Enrique Vera, TNT, por supuesto El Halcón y Mil Máscaras, con quien tuvo infinidad de duelos titulares tanto mundiales como nacionales, aunque en realidad la afición deseaba un combate de apuestas, que estuvo a punto de realizarse al ser el tercero en discordia en la historia triangular de julio de 1977 en la Arena México, donde Mil Máscaras destapó a El Halcón y este, una semana después, rapó a Alfonso Dantes, que finalmente ocupó el sitio de Gran Marcus, debido a que este, de último momento, no quiso participar. Con su personalidad polémica y odiada, Gran Marcus fue el rival a vencer por dos décadas y su tapa altamente codiciada, no solo por todos los pesos completos, sino por los de menor tonelaje pero de gran jerarquía. Y así fue como Lismarck se atrevió a desafiarlo, siendo el puerto de Acapulco el gran escenario. Pero estando ya todo listo, Marcus ya no aceptó. Al tiempo se vio obligado a emigrar al elenco superlibre, lejos de la empresa mexicana de lucha libre y tomando como lugar de operaciones el sur de Estados Unidos y el norte del país. Donde sin salida, tuvo que medirse con Aníbal, exponiendo la capucha en la Monumental de Monterrey, Nuevo León, el 13 de marzo de 1987. El resultado final de esta batalla es por todos conocido. Pudimos conocer por primera vez quién se escondía detrás de la máscara blanca de Gran Marcus. Al conocer el rostro de Juan Chavarría, sus impresiones fueron las siguientes. El ambiente de Monterrey era lo mejor. Había mucha expectación. Yo estaba confiado que por mi peso y estatura derrotaría a Aníbal, y creo que el público también lo presentía. Por eso se llenó el lugar. Recuerdo que el cartel de respaldo era sencillo, pues así lo exigí yo. No quería cola, debido a que nuestra lucha llenaría por sí sola. Durante toda la batalla me impuse a Aníbal, aunque él me ganó la primera caída, pero de ahí en adelante hice lo que quise. En la segunda lo acabé con desnucadora, y en la tercera quise vencerlo con una plancha, después de traerlo de un lado a otro. E incluso me dije, ya voy a acabar con esto, pues ya me andaba de hambre. Pero cuando me lancé desde el esquinero, él se hizo a un lado y me venció. Como había sucedido 15 meses atrás en el mismo escenario, cuando Wagner perdió su misterio. A Marcus también se le presagiaba el inicio de una etapa aventurosa. Pero también el destino le tenía preparado otro camino con una terrible pancreatitis, que aunada a las lesiones, aceleraron su retiro.